Muy buenas Arrobianos, bienvenidos a este especial Immersed Europe Iniciamos ya el programa de hoy, que como bien sabéis se trata de un especial de la pasada Immersed Europe Que se celebró aquí en Murcia en los días 3 y 4 de septiembre, donde el día 4 hubo una exhibición al público Donde pudimos conocer a bastantes robianos, nos lo pasamos muy bien Y nada, en estos días 3 y 4 hubo una serie de conferencias y a su vez también en la exhibición Se pudieron probar dispositivos como HTC Vive, Gear VR, DK2 y bueno, Castar también de realidad aumentada Y como sigue siendo habitual en estos especiales, pues no contaremos con la parte de noticias Ya volverán pronto Y para la charla de hoy contaremos con Juan Barambones, CEO de Rectangular Studios Que pudo estar allí y dar incluso una charla sobre el proyecto Tango Y también con Jan Erka, que bueno, trabaja en realidad virtual, es Technical Producer de Disco Viar Y nos contará pues también su experiencia de haber asistido a este evento Y mucho más que no dará tiempo en este programa Y que iremos sacando otras partes donde pues os contaremos toda la experiencia con HTC Vive La experiencia con el resto de Stand, de Inmedia Studios, de Estudios Futures Droiders y otras grandes compañías que hubo en este evento Que hay que decir que fue un gran éxito Antes de ser animadora 3D, Paula era solo Paula Antes de ser ingeniero de software, Sergio era solo Sergio Antes de ser diseñadora de videojuegos, Candela era solo Candela Y tú, ¿en qué quieres transformarte? UTAD, el centro universitario que transforma tu talento Bien, pues entramos en tiempo de tertulia Y tenemos por aquí ya a Juan Barambones Hola Juan Hola, buenas tardes, buenas noches Juan es CEO de Rectangular Studios Y tuvo la ocasión de presentar en las conferencias una charla sobre Proyectango Y bueno, luego hablaremos más sobre el tema También tenemos por aquí a Jan Erka Hola Jan Hola, muy buenas Ramón Muy buenas Es Technical Producer de Disco VR Y bueno, asistió a todo el evento, a todo el Inmerset Europe Y bueno, ahora entre todos iremos comentando Y también tenemos por aquí como siempre a Juanlo Hola Juanlo Muy buenas, aquí estamos También, como no, Seri, hola Buenas chicos, gracias por invitarme Nada Y bueno, antes de empezar a hablar de Inmerset Pues os voy a preguntar, como a todos nuestros invitados Pues cuál fue O sea, de dónde viene vuestro interés por la realidad virtual Y cuál fue el primer dispositivo de RV que pudisteis probar Y empezamos por ejemplo por Juan Bueno, pues yo la verdad es que soy De todos los que hay quizás sea el más novato El último que ha entrado así a formar parte Desde esta familia que puede ser la red virtual La red virtual moderna, como yo la digo Y pues yo me probé Para mí el primer casco realmente Pues fue un carbón Fue un carbón que probé en el Google I.O. de 2013 Y ese fue mi primer contacto, digamos, con la red virtual No tuve la suerte, aunque me llamó la atención Pero no tuve oportunidad de coger uno de los kits de desarrollo de Oculus Ni poder acercarme a un dispositivo de estas características Y la verdad es que ahí lo probé y me gustó, me gustó mucho ¿Y tú, Jan? Pues la verdad es que yo soy todavía más novato Creo que Juan La verdad es que hasta el DK1 Yo pues había oído muchísimo hablar de realidad virtual Pero jamás había tenido oportunidad de poder ponerme un aparato Quizá había, a lo mejor, pero ni me acuerdo Visto algún cave en algún museo de ciencias Pero simplemente verlo, no probarlo Y nada, ha sido el DK1, la verdad Lo primero que he probado y es lo primero que me he metido Cuando me he querido meter con Rale virtual Pues ha sido ahí ese punto de inicio Que yo creo que ha sido el punto de inicio Para muchísima gente también No, sin duda Yo empecé igual Con el DK1 En casa de Juanlo Y bueno La verdad es que empezar con Carboar Es un poco, ¿no? Sí, pero Es un poco Pero yo creo que igual que me pasó a mí Le pasa a mucha gente Sobre todo en esos tiempos que no había acceso realmente a un dispositivo ¿No? O tenías un amigo como tú Tuviste la suerte de tener a Juanlo O si no, ¿de qué manera Accedes a un dispositivo así? Que había, estaban contados O sea, eran muy poquitos Sí, y además que tardaban bastante tiempo en llegar Por aquí entonces Y que no eran conocidos Tampoco eran conocidos O sea, lo conocíamos los cuatro frikis Los más frikis del barrio solamente Yo sí que seguía mucho que es Starter Y seguía todos los proyectos Y sí que te llama la atención Pero es lo de siempre Una cosa es que te lo cuenten Y otra cosa es cuando lo pruebas Y cuando pruebas un Carboar Está claro que Es una cosa que sabes que puede mejorar Pero enseguida ves Lo que pueda haber detrás de todo eso Y eso fue lo más importante Descubrir ahí Lo que va a ser esto O lo que va a poder llegar a ser la realidad virtual Está claro el uso que ha tenido los Carboar Y cómo realmente han valido O siguen valiendo Para dar como plataforma a la realidad virtual Desde luego es algo muy sencillo Y realmente pues Pues es un ejemplo Yo por ejemplo me lo hice con cartoncillo Con cinta aislante y demás Luego ya era mucho más sencillo Por dos euros puedes tenerlo Pero realmente sí que se pueden conseguir Ese resultado Para ver que Cómo es el primer acercamiento A la realidad virtual Bueno y Google sigue apostando por ello De hecho Este pasado evento Google IOS Apostó por la segunda versión Para más tamaños de pantalla Y IOS Y nada Ahí seguirá la cosa A ver lo que pasa En el Connect también Con la realidad virtual móvil Pero bueno Vamos a entrar ya un poquillo En Inmerset Y os lanzo la pregunta De ¿Qué os pareció el evento? Si estaba a la altura De vuestras expectativas Si es lo que os imaginabais De este tipo de eventos A ver yo he ido a bastantes eventos Afortunadamente He tenido la suerte de ir a muchos eventos Y La verdad es que Creo que ha sido una suerte Que se celebre Un evento De estas características En España Y quizás Hagan falta Más eventos O quizás haga falta Que este evento Digamos Se vuelva a repetir En el futuro Pero yo creo que ha sido Lo primero que ha sido Una suerte De tenerlo aquí Y Que es un evento Que Lo que menos me ha gustado Es que haya habido Tan pocas empresas Nacionales Que se hayan Subido al carro Que se hayan Que hayan querido Entrar en la zona de demo Y Y Esa ha sido un poco La parte que menos me ha gustado Pero Creo que ha sido una suerte Que lo hayan traído aquí Ha sido una suerte Que se haya celebrado aquí en España Porque de otra forma Además es que no podríamos haber ido No podríamos haber asistido Y al final es un punto de encuentro Donde ves Ves a Muchos actores Digamos De la red virtual Aquí en Europa Y Te abre Te abre Te abre como Te abre la visión ¿No? Cuanto más Cosas de red virtual ves Más ideas te surgen ¿No? Y Y ese es un poco Mi punto de vista Yo la verdad es que tengo que decir Que iba con pocas expectativas Al Al evento Quizás porque Claramente el evento No tenía apoyo De grandes Del sector Ahora mismo De la red virtual Como pueden ser Oculus O como puede ser Valve Pero después He cambiado Completamente de opinión La verdad es que ha sido Un evento impresionante He venido maravillado De la cantidad De productos distintos Que había expuestos De la cantidad De conferencias Y de participantes Que han puesto Su punto de vista En las cosas que hacen Y al final He podido probar Más productos Que nunca Porque estaba todo Absolutamente Estaba Valve con La demuestra Que han estado presentando David Fitness Walder Este hombre Impronunciable De reality El Castel El Castelviar El producto De 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 este hombre Luego estaba También Un montón de Dekados Y un montón de Gear VR Por ahí circulando El StarVR El CastaR Vamos Prácticamente Cualquier producto Que no fuera Lo ultimísimo Que tenga Oculus O Valve Estaba ahí Estaba prácticamente Todo Y poder probarlo De primera mano Ver Muchos De los De las limitaciones O de las ventajas Que tiene cada producto Por el cual Hemos estado leyendo Tanto En internet Pero sin tener Nada tangible Que poder probar Y ver Pues ha estado muy bien Ha proporcionado Una visión Enriquecedora De todo lo que hay Ahora mismo Y de las demos Y de todas las empresas Que se están moviendo Ya en el sector A mí me ha parecido Impresionante Vengo Maravillado Y encantado Del evento A mí personalmente También me ha sorprendido La cantidad De empresas Extranjeras Que han puesto Su punto De mira En España Y también Me ha sorprendido Que haya Bueno Tenemos ahí Media Studio Españoles Tenemos a Globe One Españoles También has asistido A De droiders De españoles Han asistido españoles Quiero decir Al evento Pero Y quizá También se ha echado De menos Evidentemente La grande En primicia Como es Oculus Y Valve De rebote Hemos podido Probar Incluso HTC Con la Demo de Castelvia Como habéis dicho Pero Se ha echado Falta Que hubieran Que ellos mismos También hubieran Apoyado No sé Que pensáis vosotros Yo además Si no recuerdo mal En el Inverse En el que se hizo En Canadá Creo que Tampoco Fue Oculus Me parece Entonces yo no sé Si es que ellos Tienen ya su Tienen ya su Un grupo de eventos A los que Existen Y por alguna razón No Pues con el Inverse Parece que no Como que no quieren O no sé O no les interesa O algo por el estilo Porque Yo recuerdo eso Que cuando se organizó Todo esto Yo intercambié Muchos correos Con Neil Y demás Y me comentaba Eso Que el curso Es que tampoco Participó en el otro Y sí que es verdad Que claro Que hoy en día Hablando de la virtual Parece que es el que más suena Y sí que se le ha Se le ha hecho un poco de menos ¿No? Vino Sony Vino Sony Ha venido Pero ha venido Sin traer un Morpheus Cierto Nada más Que a contar Un poco A vendernos El A vendernos la moto Entre comillas ¿No? De lo que es Morpheus Porque tampoco he contado Nada así que no Que no se supiera Eso es más una presentación Publicitaria que otra cosa Y en el caso de HTC Pues igual O sea En el caso de Valve y HTC Hemos tenido la suerte De contar con Con esta demo Gracias a A Realities Realitiesio Que ha venido con su Con su vibe Pero si no hubiera sido por eso Pues tampoco lo habríamos tenido Entonces Quizás esa es la parte Que Que habría que intentar Mejorar un poco De cara De cara a futuro A futuros eventos Similares Que espero que tengamos la suerte De que se vuelvan a Hacer aquí en Murcia Porque como dice Juan Pues es un privilegio Aunque no hayan estado Los actores más Los que más están en boca De todos Pero los que han venido Hemos tenido aquí Gente y empresas De muchísimo nivel Y ha sido un privilegio Poder tenerlos aquí Y asistir a A las conferencias A las presentaciones Y sobre todo Probar productos O sea ¿Quién nos iba a decir A nosotros Que íbamos a probar El Star VR Con sus 210 grados de foco Aquí en Murcia O sea es que Se lo dices a alguien Hace un tiempo Y se cae a loco O sea es algo Era impensable Igual todo el montaje Que han hecho Por ejemplo La gente de Inmedia Estudio Que se han traído Todo lo de Misión Imposible La cabina de los olores Que han montado Ahí un stand De lujo No sé Yo creo que Podemos estar Podemos estar muy contentos La verdad Porque finalmente Han elegido No solamente España Sino en Murcia Para En mi caso Que vivo en Murcia Me ha venido También mucho mejor Y nada Por lo que Por lo que Estuve comentando Con Neil Cuando acabó Ya todo Me dijo Que él Como organizador Que estaba Increíblemente satisfecho Que para ser La primera edición Del evento Este En Europa Que había superado Por completo Sus expectativas Y bueno Yo creo que Quizá a lo mejor El tema del Del precio Puede haber sido También un factor Que haya echado Para atrás A mucha gente Porque yo creo Que en España Tampoco existe La cultura Que hay a lo mejor En Estados Unidos De que este tipo De eventos Realmente Cuestan ese dinero Y quizá Están más acostumbrados A no sé A que a lo mejor Que vayan ya Que el evento Este patrocinado Y que los gastos Se curan Pero claro Toda esta gente Todos los ponentes Que han venido Pues Han tenido que hacer Un esfuerzo Y había que pagarles Billetes de avión Había que pagarles Alojamiento Y claro El precio de las entradas Está ahí por algo Yo tengo un par de cosas No tengo nada En contra de Murcia Miros murcianos Pero Sí que me gustaría Que si se hiciera Se hiciera en un lugar Así un poco más céntrico Geográficamente Porque al final Son seis horas de viaje Que dices Uff Tela O sea Y sí que me encantaría Que el próximo año Si se hace aquí de nuevo Se hiciera en Madrid Y respecto al precio Estoy de acuerdo Con Juanlo Y al final Yo creo Lo que pasa Lo que ha faltado Quizás Quizás por falta de tiempo Que ha sido todo Al final Un poco precipitado Es haber buscado Esos sponsors Que Sponsors ya un poquito Más fuertes Que pueden aportar Más dinero Y pueden hacer Que al final Se reduzca el precio De la entrada Porque no estaba Al alcance De mucha gente Incluso de muchos profesionales Te supone un gasto De unos 600 700 euros Al final Entre desplazamiento Hotel, etcétera Sí, sobre todo Porque la mayoría Son empresas Tipo start-up Son empresas Pequeñitas Con pocos recursos Sí Yo personalmente No sé al final Si hubiera asistido O no A priori En principio No tenía pensado asistir Porque se me iba De precio total Y tuve que inventarme Entre comillas El tema de la charla De tango Para intentar ahorrar Un poco de Para colarte Vamos Para colarme Sí Y Sí, pero es así O sea Al final Se te ponen un pico O sea Para una start-up Como la mía Es un dinero Al final De todas formas También El evento El que se organizó En Canadá Que por cierto La próxima edición Creo que Ya mismo también En unas pocas semanas El que se organizó El año pasado Los precios eran Los mismos Prácticamente Que los que hemos tenido Aquí en España Entonces Que no sé si es que Ellos ya La forma de funcionar De la ITA Es así Y no No buscan Patrocinadores externos Y digamos Que lo tienen que costear Todos los asistentes Pero En el que se organizó En Canadá Ya os digo Que los precios Eran muy parecidos Y luego lo que decías De Oculus Yo creo que Oculus Estaba antes en el ITA Pero luego se salió No sé Había alguna historia Con Oculus Sí Hubo una cosa rara Porque parece Que cuando se iba a hacer El anuncio Aparentemente estaba De hecho El banner de Oculus Aparecía El logotipo En la página de la ITA Y el día siguiente Se retiró Y bueno Fue una cosa Bastante rara Que espero Que algún día Alguien nos cuente Que ocurrió ahí A mí me da la sensación Que Neil Schneider El hombre que lo organiza Que me ha parecido Un organizador Del evento maravilloso El hombre este Se ha multiplicado por 10 Durante todo el evento Se nota que está acostumbrado A este tipo de cosas Además cuando lo ves hablar Cómo trata con la gente Las charlas que moderó Y todo eso La cantidad de aplausos Que nos ha hecho dar Y cómo se teletransportaba Estaba en todo el lugar A este hombre A ver si hay que dar cuenta Pues este hombre me comentó Que era de Toronto O cerca de Toronto Que vive allí en Canadá Y se le notaba Que al principio De la conferencia La primera presentación Que hizo Decía que estaba un poco Pues Un poco frustrado Con el hecho De que De que gran parte De todo lo que está ocurriendo En el mundo de la realidad virtual Está muy centrado En el mundo de Silicon Valley Y que todo se está cocinando allí Y el resto del mundo Como que estamos un poco De secundarios En toda esta historia Y hay muchísima gente Que Que quiere meterse a fondo Que quiere participar Que quiere crear eventos No hay más que ver A este hombre A A Dominique Escofier Que estaba con David Que también está ahí Venga A crear meetups Aquí por Europa Y tal Y hay una iniciativa Muy grande De gente que quiere Crear cosas Al margen De los típicos eventos Que se están dando En la zona de Silicon Valley Y Neil Parece que es un poco eso El Adalite Vamos a hacer meetups Por todo el mundo No nos quedemos solamente En esta zona Y él como es de Canadá Pues yo creo que por eso Empezaron el año pasado Organizando este evento ahí Y el salto a Europa Para él ha sido también Como una Una justificación De su forma de pensar Y decir bueno Por supuesto en Europa también Y en todas partes Eso me ha gustado también Un poco Esa forma de pensar De este hombre De decir bueno Vamos a abrir El abanico De encuentros Y de eventos En todas partes Sí Porque está claro Que todo siempre Todo ocurre siempre En las Parece que en los mismos sitios En las mismas zonas Y los eventos internacionales Más grandes Son pues que si El CES en Las Vegas Que si el D3 en San Francisco Todos los que hay Y los SVVR Que también son Todos por la zona De Silicon Valley San José Y por ahí Todo está organizado Siempre por ahí Y la verdad es que sí Que es digno de aplausos Tanto que pedía Un aplauso para todo el mundo Y él se los merece Más que nadie Por lo que ha hecho Sí porque además Lo ha elegido él Esa La decisión de que sean Murcias Es de Neyres Neyres Simplemente porque Él ha querido Y ya está Sí Y por Inmersion Vrelia Claro que él tiene Él tiene también Muy buenas relaciones Con Manuel De Inmersion Vrelia Y pues entre Entre unos y otros Pues Pues todos Hemos ido tirando Tirando Cuando vino aquí Pues también me llamaron A mí para que fuera A hablar con él Y les contara un poco Del panorama De la realidad virtual española Y entre todos Pues la verdad es que Más o menos Lo hemos convencido Pero sí yo estoy seguro De que si no hubiera sido Por Inmersion Vrelia El evento No se habría llevado A cabo aquí Y lo de Murcia Pues también está bien Que sea un sitio diferente Nos dos Madrid ¿No? Si yo no tengo Nada en contra Pero Ya puestos Ya puestos A descentralizar La realidad virtual Pues Descentralicemos La de todos Exactamente Tienes que venir A la playa Además son buenas fechas ¿Sabes lo que pasa? Que yo me quejo Un poco Porque luego También hay muchos eventos En Barcelona Y ahí se hace Así que no voy O sea Ahí ya es imposible Y Lo de Madrid Está lejos también Pero Te da como menos pereza ¿No? En tres horas estás ahí Dos horas y media O tres estás Y Y cuesta menos Pero vamos Que Si tuviera que decidir Entre que no se hiciera Que se hiciera A Murcia Pues vámonos A Murcia otra vez Lo que tiene que poner Es el AVE a Murcia Y ya está Claro Llegará Llegará Claro Muy bien Pues Y en cuanto a las conferencias Ya nos metemos en materia Vamos a hablar un poquillo Sobre ellas A destacar las que Más os llamaran la atención Y bueno Me gustaría empezar Pues por ejemplo Por la de Sony Que fue Simon Benson Que vino Como hemos dicho No trajeron No pudieron traer Project Morpheus Lástima Para haberlo probado Si La verdad es que si Pero bueno Contando Estarás en la Game Week Creo que lo van a traer En la Madrid En la Madrid Game Week En la Paris Game Week En la Murcia Game Week No ha venido Y bueno Yo por ejemplo Yo de la charla De Simon Pues eso Comentar que fue Más bien Pues eso Una especie De Spot publicitario La verdad Porque tampoco Contó así Nada De que iba Estuvo Estuvo interesante En el sentido De que comenzó Hablando un poco De la historia De Playstation Que Como empezó El Seguimiento De El seguimiento A través De una cámara Con Playstation Eye Y demás Y como fue evolucionando Hasta llegar al tema Del 3D Después ya se metió En Playstation Move Y ya Los orígenes De Como empezaron Con Morpheus Y nada De Morpheus Pues tampoco Han comentado Nada que no supiéramos ya La fecha De lanzamiento Los objetivos De Morpheus Quizá los ejemplos Estos que pusieron A mí me llamó Bastante la atención Por lo menos Este Me da Algo de confianza En el sentido De Software O de aplicaciones Que van a sacar Sobre todo Hablaron De De su reticencia Hacia la Realidad virtual Respecto a Las experiencias Digamos Aislados Entonces para ello Hicieron mucho hincapié En que están Trabajando En experiencias Multijugador O por ende Evidentemente Pues cooperativas O No Que para luchar Con esa Supuesta Aislamiento Supuesto Aislamiento Con la Aislamiento Virtual Y No sé Si Acordáis De unas Imágenes Que pusieron De un juego Que me Recuerdo Mucho A un Juego En concreto De Wii U En el que Uno utiliza El mando De Wii U Y los demás Atacan A ese Personaje O Ese Personaje Que lleva El mando De Wii U Tiene que Buscar A los Otros Jugadores Que no Lo Tienen En este Caso Mostraron Una Especie De Juego En el que Cooperaban Los jugadores Contra Este otro Jugador Que si Llevaba El Morpheus Puesto Si Lo de la Pantalla Social Que le Llamaban Me parece Que tenía Diversas Opciones Para Lo típico Que estamos A acostumbrados Los que tenemos De K2 Ver el mirror En el monitor O bien Utilizarlo Para convertirlo En una Pantalla Social Y que Puede haber Varios jugadores Mirando la Pantalla O la tele Y el que Lleva El Morpheus Puesto Pues haga Otra Cosa A mi Esa parte Me gustó Con la realidad Virtual Se nota Que esta gente Lleva muchos años Haciendo videojuegos Y cuando Si realmente Van a entrar Con Morpheus A mi por lo menos La sensación Que me da Es que Van a hacer No solamente Un gran producto A nivel de hardware Sino que El software Va a estar a la altura Va a venir acompañado Y vamos Yo creo que Quizá para mi Sea la excusa De comprarme una Playstation Por primera vez Yo creo que Sony realmente Va a ser Para mi realmente El gran beneficiario De todo esto De la realidad Virtual Yo creo que Va a ser Bueno Va a ser Ha sido Palmer Lucky El primero Pero después Ha sido Sony Yo creo que Se está frotando Las manos De ver La cantidad De trabajo Que han hecho Todo el equipo De Oculus Que han sido Quien al final Han popularizado La red virtual Y se está frotando De manos Un poco De lo que se viene Encima Porque Realmente Necesita muy poco Para tener Un gran producto Como dice Juan Necesita muy poquito Que es solamente Un casco Ya tenía la Playstation Tiene muchos juegos Que los pueda adaptar Necesita muy poquito Para hacer un gran producto Y para vender Millones de unidades Muy poco En cambio A Oculus Le va a costar más Llegar a A esa cantidad De gente Porque necesita Como todos sabéis Comprar un equipo Específico Y aparte Que Sony No tiene más fácil También Porque su ecosistema Es cerrado O sea La Playstation Es la Playstation Oculus y Valve Se van a tener Que dar cabezazos Contra vamos Miles de configuraciones Posibles en PC Distintas tarjetas gráficas Windows 7 Windows 8 Windows 10 Y Sony Tiene su Play 4 Y punto Y ya está Y ya sabes La potencia de GPU Que tienes La potencia de CPU Que tienes La memoria Y ya está Y te olvidas de todo Y bueno Pues es como lo de siempre Las consolas siempre Es la gran ventaja Que tienen Y Sony En ese sentido Lo tiene Entre comillas Fácil Comparando con Con el trabajo Que le va a costar La realidad virtual En el PC Lo tiene muy fácil Y por eso Se está afrotando las manos Porque es que No necesita casi nada Y de hecho Yo creo que no lo sacan Ya O sea No lo sacan todavía O van a tardar en sacarlo No sé por qué razón es Pero es porque Quizás no le interese todavía O sea Seguramente hay motivos Yo creo que Probablemente por motivos De software principalmente De tener más software preparado Porque Sí, sí Estoy de acuerdo Con el que está Seguro El hardware Pero también Quizás crean más expectación O esperar a Si te das cuenta Quien hace toda la publicidad Sobre la red virtual Quien Quien Porque saca una cosa Nueva Es siempre Oculus O sea Oculus es quien Va a popularizar Digamos la red virtual Pero yo creo que Lo va a ser Sony El gran beneficiario Porque solo le va a costar Es decir Que yo también tengo aquí Algo para la red virtual Y es muy barato Si no Y que hay muchas Playstation ya En los hogares De muchas personas Ya Seguramente El aval de esos juegos Que llevan haciendo Tantos años Seguramente sea Oculus El que lance O no Oculus o HTC Que van a llegar casi a la vez Los que lancen La realidad virtual Pero quien realmente Comience a llevarla A las masas De los jugadores Va a ser Sony O sea Como dice su web pod Para vosotros jugadores ¿No? Es que yo creo que Lo que está pasando Es que Lo que dice Juan Oculus está haciendo Todo el trabajo De conocimiento De la realidad virtual Pero cuando hablas Con alguien El otro día Estoy hablando Con un amigo Y lo primero que le dije Es Esto es una pasada Se llama realidad virtual Y ya está aquí Y dice Ostras que bien Y esto lo quiero En la Xbox O en la Play O sea Todo el mundo Inmediatamente Te va a pedir eso En la videoconsola Porque es lo que más conoce Todo el mundo Aquí tiene una videoconsola En su casa Y ahí es lo que dice Juan O sea Sony no tiene prisa El que tiene prisa Es Oculus Porque Sony Es que va a llegar En Oculus Le da igual llegar El último a Sony Claro Le da igual En la charla que hubo Cuando yo vi Todo lo que decía Antes Álvaro Cuando vi Cómo tienen ya montado Estudiado Cómo va a ser El ecosistema De la pantalla social Que va a ser compatible Con los otros mandos Que puede jugar Varias personas Lo tienen todo Tan controlado Ya Tan cerrado Tan optimizado Que yo cuando lo vi Digo Lo tienen hecho O sea No les va a costar Nada Prácticamente Y me hace gracia Porque ahí tienes A Oculus Peleándose Con los drivers De Ati De NVIDIA Con Windows 10 Con tal Y esto fíjate Desarrolladores ahí Perdiendo los nervios Y desde fuera Por lo menos Desde fuera La sensación es que Sony es una balsa de aceite Que todo va sobre ruedas Claro Habrá que saber luego Los que estén desarrollando Para Morpheus Lo que tengan Pero por lo menos La sensación desde fuera De Oculus Y la sensación De Morpheus Vamos No tienen nada que ver Una con la otra Si es que este hombre Nos dio una charleta Enseñando En plan historia En tal año Sacamos tal cosa En tal año Y yo iba viendo Y la verdad que no controlo Mucho de Sony Y cuando iba viendo Los productos Han sacado Decía Pero tíos Habéis estado sacando Todos los periféricos Necesarios Para jugar En realidad virtual En los últimos 10 años Porque tienen El Playstation Move Tienen la cámara esta Con dos cámaras Que sacaron Hace un par de años Tienen Sensores de todo tipo Ya en las gafas puestas O sea Es que lo tienen todo Tienen ya todo hecho Solo necesitaban El casco Con la primera Nos llamó mucho la atención A probarlo Pues por la integración De tipo de control Ya el año pasado Cuando ahora mismo Lo que se está haciendo Pues Yo el año pasado En 2014 Vi Probé el Morpheus Allí en San Francisco En un hackathon Que había Y ya tenía las maracas Las típicas maracas Ya Ya tenía los deberes hechos Claro Nosotros lo probamos también En la Gascón El año pasado Y lo probamos directamente Con los controladores De movimiento Efectivamente Y ahí estaba Y por aquel entonces Pues fíjate Lo que se podía probar De Oculus No tiene nada que ver Con Oculus seguía Con el mando De la Xbox Y tanto líder Es el único Que tenía Bueno Se puede decir Que es el único Que tenía El líder no de Oculus Seguía y sigue Prácticamente Claro Pero bueno Yo aquí Es que es como Todo O sea Los que siempre les gusta El PC Pues apostarán Por Oculus O HTC Y los que son Más de consolas Pues pedirán Las consolas Pero también Por el tema De que Como bien sabemos Pues en PC Tendremos más libertad De tirarle más O sea De más calidad ¿No? Por la potencia ¿No? Sí Y experiencias Tipo Elite Dangerous O Star Citizen Bueno Sobre todo Star Citizen Que la verdad Es que no lo veo En una Play 4 Ni de coña No caben los discos O el disco duro Y sobre todo Otro tipo de cosas Que no se van a poder Ver en Morpheus Como por ejemplo El porno Que también Habla mucha gente También Que va a ser Uno de los grandes Impulsores De la red virtual Al final Me veo que la gente Va a tener El que tenga una Play Tendrá el Morpheus Pero luego aparte También tendrá Su Su HTC O su Oculus Para el resto Ahí más Casi tirarán más Los dispositivos móviles Para ese tipo de cosas Creo yo Sí Es verdad Y aquí una cosa curiosa Lo que has comentado Tú antes Ramón De que eso De que comentabas Del que ha sido siempre De PC o de consola Y aquí yo creo que Puede haber Una nueva Una nueva raza Entre comillas De los que digamos Por lo menos Yo me voy a incluir ahí Que va a ser Los que somos De realidad virtual Y entonces voy a tener PC Y voy a tener consola Y los voy a tener todos O sea Y tendré experiencias En uno y en otro Y jugaré a todo Y probaré de todo Yo como dice Juanlo Puede ser Lo que me haga a mí Comprarme una Playstation Puede ser El casco del Morpheus Sí, sí Yo de otra forma Es que no me la planteo O sea Yo no me interesa Ya hice la prueba Y compré en su momento La 360 La Xbox La tuve unos meses Hasta que se me salieron De las luces rojas Y bueno Ahí quedó Y no la eché de menos O sea De hecho es que apenas La he usado Y por eso No entiendo ni siquiera Que se me quemara Si la usé muy poco Pero Y no me llamó La atención Se rompió No la eché de menos Pero ahora por ejemplo Si me voy a poder Probar experiencias De realidad virtual Que van a ser exclusivas De Sony Pues me gusta tanto La realidad virtual Que por nada Pues venga Pues una Play 4 ¿Por qué no? Y luego guiar VR Y todo lo que venga Y todo lo que venga Efectivamente Hasta que el bolsillo Aguante Bueno y también Ya otra cosa más Y comparando Lo de PC Y consola También el abanico De posibilidades Que bueno Que todos sabemos Que a saber Cómo quedan estas cosas Pero me refiero A periféricos Como esto De los ventiladores Que los chalecos Que si Bueno Los guantes De neurodigital O sea Son cosas que Me refiero a saber Cómo queda Por el tema Del soporte Y tal Pero son cosas Que a priori En Playstation Pues de momento No Si Y por ejemplo Y algo tan sencillo Como un mando Uno Uno Y Y J Para Para manejar Un simulador Que eso Bueno Volantes Si hay Para juegos De coche Pero para los Que nos gustan Los juegos De naves Y demás Pues No hay nada Entonces Son cosas Que las tienes Que buscar En PC También Si te va Un poco El tema De la simulación Un poco Más en serio Y bueno Volviendo A las conferencias Aparte De Sony Pues también Estuvo por allí Crytek Concretamente Era Fran Beats De Crytek Y estuvo hablando Sobre La La demo De Dinosaur Iceland Y bueno Que nos podéis contar De De esta De esta charla Pues la presentación Del CryEngine Estuvo Fue también Un poco así No tanto como Morpheus No tan publicitaria Pero bueno Si también la idea Era un poco Vendernos el motor Nos estuvo comentando Pues que ya CryEngine Está por fin Claramente volcado En realidad virtual Que yo no sé Si ha sido No sé si ha sido El último En empezar Pero desde luego El último en llegar Si que ha sido Porque Unity Y Epic Games Con un Real Engine Llevan desde el principio Y CryEngine Pues parece que No sé si lo estaban Preparando a nivel interno O qué Pero han sido Los últimos en llegar Y Frank Bitt Pues nos ha comentado Que ahora sí Que están ya Claramente comprometidos Con la realidad virtual Que el motor Lo están preparando Para que esté optimizado Para que aproveche La Digamos Los SDK De AMD Y NVIDIA Para acceder A los dispositivos De radio virtual Con muy baja latencia Todas las características técnicas Y nada Y nos comentó Pues eso Lo de la El origen De las demos De De los dinosaurios De la primera Que hicieron en su momento Y la segunda parte Que fue la que La que finalmente Se va a convertir En el juego Que va a sacar CryEngine Que os acordáis ¿Cómo se llama? Que se me ha ido De la cabeza De Robinson De Jorgen De Robinson Efectivamente Robinson La verdad es que Estuvo interesante Lo que comentó Porque Dio un poco de pistas De la cantidad De gente Que está ahí Currando En las demos Sacó los nombres De todo Me pareció Leer Unos 30 nombres O así Para una sola demo La verdad es que Es impresionante Tiene mucha gente O sea Tiene un departamento Entero Solo para la realidad virtual Efectivamente Sí El problema que veo De este motor Es que Es como muy cerrado ¿No? O sea Quiero decir ¿Quién va a decidir? ¿Qué desarrollador va a decidir? ¿Por qué? Un desarrollador Mejor dicho Va a decidir Utilizar este motor Y no utilizar En una primera acción Unity ¿No? Y luego Quizás Sí Unreal Por ejemplo Efectivamente A mí de entrada Hombre Yo estoy Estoy fuera del mundo Este del desarrollo Y tal Pero yo Si me lo pregunta Si me hacen esa misma Pregunta que me has hecho tú Viéndolo desde fuera Prácticamente diría que Quien elija Crytek Probablemente sea Porque ya conoce Crytek Porque de entrada Yo las otras dos opciones De Unity y Unreal Yo las veo más atractivas Me llaman más la atención Sobre todo porque Tienes una versión gratuita Con la que puedes hacer ya Prácticamente de todo Y Crytek no ofrece eso Entonces a mí Si me preguntaran Una razón Para elegir Crytek Sería Porque ya lo conozco Yo Los he estado manejando Un poquito Todos los motores Y pienso que Cada uno de ellos Tiene una utilidad Dependiendo del tipo De proyecto Que vayas a hacer Unity yo creo Que es súper Interesante Para Para gente Que quiere hacer Algo muy deprisa Para hacer proyectos Súper rápidos Aunque la calidad No sea lo fundamental Unreal está un poco A caballo Hace productos de calidad Pero no le puedes pedir A lo mejor peras Porque A lo mejor Un proyecto muy muy grande Pues a lo mejor Unreal Te va a hacer sufrir Porque no es un Motor Pensado para hacer Grandes videojuegos A lo mejor Aunque si se hacen Normalmente Pero Ahí los estudios Meten muchísimo código Al propio motor En sí Y en el sentido Y en En el caso De CryEngine Y yo veo Como Como si Crytek Estuviera siempre Tratando de poner El listón El listón De donde está El tope de gama De los gráficos Como pasaba Con los juegos Crysis Que eran Como los llaman Para hacer pruebas De benchmarks Para hacer pruebas De a ver que Pepino aguanta Este juego Y yo creo que La realidad virtual Para ellos Me da la sensación De que ha sido Es que le veía nervioso A este hombre Al Fran Le veía como Como un niño Que le hubieran regalado Algo Y dice Oh, realidad virtual Estoy que no quepo en mí Porque ahora voy a poder Quemar tarjetas Más intensamente Que nunca Gráficamente Tenía pinta De quemar tarjetas Lo que nos mostrar Ahora sí Creo que quieren hacer eso Una especie De nuevo hito De nuevo Motor Bueno, pues pensado eso Para enormes exigencias Ya de De tipo gráfico Pero esta vez En realidad virtual Yo creo además Que Craig Tech Craig G&C Y Craig Tech Estaban un poco En crisis Y yo creo que La revirtual Vaya la redundancia Estaban en crisis Estaban en crisis Y la revirtual También la ha pasado Un poquito También a Unity La revirtual Yo creo que Les ha dado un impulso Les ha dado Aire fresco Con el que poder Otra vez Coger una bocanada De aire Y decir Vamos a ver Si con la revirtual Los conseguimos Poner otra vez Ahí en primera línea Hombre Craig Tech Ha tenido La mala suerte De llevarse Al mayor fichaje De todos los fichajes Que es al amigo Chris Robert Con Star Citizen Que quizá eso La compañía Craig Tech Bueno ya sabéis Que hubo noticias De que lo estuvo pasando Realmente mal Estuvo al borde De la quiebra O eso es lo que Lo que se comenta Y probablemente El acuerdo con Con Chris Robert Haya sido una de las cosas Que les haya también ayudado A mantener un poco La cabeza Fuera del agua Y ahora realmente Si que parece Que van a remontar Lanzando también El Robinson Journey Y demás Y por cierto Para nuestros oyentes Que no lo sepan También Más que nada Porque lo comentó Frank Viz Ahí en Inmers Estuvieron a punto De traer Un Oculus Rift Crescent Bay Para enseñar La demo De los dinosaurios Pero al final Pues no pudieron Y nos quedamos Todos con las ganas Ya Es lo que iba a decir Al final Subir ha sido La guinda ya Si porque la verdad Es que la demo De los dinosaurios Poder probarla aquí Habría sido Un verdadero Puntazo De hecho Es que pusieron La demo Prácticamente Bueno entera En el cine Proyectada Y porque dijo Bueno Lo puedo traer Para no sé qué Pero Y la vimos En la proyecta En la pantalla Y nos quedamos Con las ganas Todos Tiene una pintada Increíble Pero claro Digo yo Se puede traer El CV1 Digo yo En el DECA2 No la podía haber puesto Tampoco Se ve que no Que en el DECA2 Probablemente pierde mucho Y no quieren enseñarla En dispositivos Inferiores Esos cascos Ya DECA2 Han quedado viejos Pobrecillo Y en cuanto A otro motor Como hablabais Un Real También estuvo Epic Concretamente Fue Golding Y bueno Juanlo También ha contado En un artículo Cómo fue Pero bueno Para los oyentes Cuenta de nuevo Juanlo En qué consistió A mí su charla Me gustó mucho Porque al final También iba a lo mismo Iba a venderte el motor Y demás Pero sí que Contó un montón de cosas Del futuro del motor O sea Pero en el caso de Crytek Parece que no Que no dio datos concretos Ni cifras concretas Sino que nos contó Lo maravilloso que era Y en cambio En un Real Sí que Se centró En darnos detalles Sobre los planes de futuro Para 2016 Que para mí Desde luego Lo que más me llamó la atención Es el El cambio En el subsistema De audio De un Real Engine Que es una de las cosas Que en realidad virtual Parece que el audio Siempre es el gran olvidado Y para mí Personalmente Que yo soy un gran fan De un sonido De calidad en los juegos Desde siempre Siempre he tenido Equipos de altavoces envolventes Tarjetas de sonido Las he tenido yo creo que todas Incluso Las tarjetas estas Tan raras Las Aureal Vortex Vortex 2 Tuve una también Y yo lo echaba de menos El tema de darle importancia Al sonido Y la importancia Que se merece Y visto lo visto Lo que nos han comentado De un Real Engine Pues parece que van a Van a hacer un motor Específico prácticamente Para la red virtual Porque Basándose en los movimientos Del head tracking Pues va a cambiar totalmente El audio Cuando nos acerquemos La cabeza A una fuente de sonido Nos alejemos Para mí De todo lo que nos estuvo comentando Es lo que más Me llamó la atención Es que ese capítulo Está siempre en manos Como de terceros ¿No? Está por ahí El Wwise Este O el F-Mod El F-Mod Que son los más famosos Y ahí Claro Siempre está un poco El Engine Como un poquito Por detrás De todo lo que ya hay Simplemente ofreciendo Lo básico En cuanto a sonido Y sí La verdad es que A mí me parece genial Que vayan a pegar Un revampo Ahí a toda esa parte Del Engine Yo creo que eso va a estar Muy bien Y también destacaría Lo que comentó De ese sistema De fusión de sensores Ostras Eso yo lo quiero O sea Que tú tengas ahí Cuatro o cinco tipos De periféricos distintos Y todos esos periféricos Se unifiquen ¿No? En una serie de interfaces Igual que ahora tenemos Teclados, ratones Gamepads Y de todo Y todo eso Se funde Y cuando pegas una tecla Desde cualquiera De los periféricos Todo hace lo mismo ¿No? Pues esto Llevado a la realidad virtual Que podamos tener El touch Los mandos Del El Vive Controller O podamos tener Sensores en los dedos De un Neuron Perception O de un Prio VR Si es que sale algún día Eso sería fabuloso Y que no tengas que estar Creando un O sea Un código distinto Para cada Para cada dispositivo Que tengas ahí conectado En el desarrollo Que estés haciendo Eso le va a dar la vida A la gente Yo creo que son Noticias muy buenas Sobre todo Para esos fabricantes Tipo SixSense O Prio VR O Perception Que parece que están ahí Un poco Que se han quedado todos Un poco chafados ¿No? Bueno Perception quizá menos Porque ofrece algo distinto Pero Pero SixSense Se ha quedado chafado totalmente Con los controladores De movimiento de Valve También con los de Oculus Y bueno Puede ser una forma De que todos esos controladores Puedan tener una utilidad Y aparte Lo que tú dices De la fusión de sensores Que es lo mejor Poder usar varios Tener por un lado Un dispositivo Que te capture El movimiento del cuerpo Otro que capaz De controlar Los movimientos De las manos Y que digamos Todo eso Se traslade A tu avatar De forma que El programador Del juego La experiencia Se desentienda O sea Que simplemente Meta un controlador Que sea Imaginaos Simplicándolo al máximo Controlador avatar Y entonces Ese avatar Puede ser Que tenga Captura de dedos Puede ser Que tenga Captura de movimiento De las piernas Puede ser Que no lo tenga Yo eso Para mí Es una pasada O sea Que realmente El motor Se encargue de todo Y el programador No tenga que andar Programando Soporte específico Para distintos dispositivos Para mí Es también De lo mejor Incluso poder Neclar dispositivos A mí ya se estaban Ocurriendo locuras En la cabeza Decir Oye ¿Qué pasa si tengo Un Vive? O sea Perdón El Vive Los controles Del Vive Y tengo el Touch Y además Tengo un sensor De estos De guantes Y ostras Puedo coger un Touch Con una mano En la otra Me dejo el guante Y con Con el guante Cojo cosas Y manipulo Con los dedos Y con el otro Pues para cosas Más simples O yo qué sé Locuras Diversas O sea Ahí te puedes poner Ya a hacer Lo que quieras Y ya con Tango Y con Tango También Integrado Eso es un poco También lo que persigue OpenVR O SteamVR Que es un poco Unificar Esa cantidad De HMD O De dispositivos Además ese era un poco También el mensaje Que muchas veces Neil ha intentado Transmitir en Inmers Que es uno De los objetivos De la ITA Que es La necesidad De tener Un estándar Para todo Bueno en este caso Pues Unreal Engine No es un estándar Ni mucho menos Porque tiene que usar Su motor Pero ellos Si que van a procurar Que su sistema Sea totalmente Agnóstico De cara Al hardware Y bueno Pues a mi me parece Una iniciativa Estupenda Y si Valde a hacer lo mismo Con Steam SteamVR y OpenVR Pues también Bienvenido O sea Todo lo que sea Facilitar la vida A los desarrolladores Vamos Bastante complicación Tienen ya Los pobres Yo creo que Al final Hay algunos Que si que están Interesados Pero yo creo que Otros No están Quizás tan interesados En que eso sea Tan abierto Y yo creo que Oculus está intentando Cerrar un poco No quiere ser así Tan abierto Y tan accesible A todo A mi también Me da esa sensación Un poco Aunque luego lo integren En Unreal Engine Y demás Pero si parece Que en ese sentido Por ejemplo OSVR También Va en plan Totalmente abierto OpenSource Y Oculus Es verdad Que da la sensación De que está ahí Un poco Que de momento Quieren centrarse En lo suyo Solamente Su SDK Para sus dispositivos Y de aquí a un tiempo Ya veremos Me da la sensación De que Oculus Al final Quiere crearse Todo el paquete Como Sony Es que les veo Como hermanos de Sony Entonces lo que les pasa A Oculus Es que yo creo que Quieren Sus guantes Sus dispositivos De tipo touch O sus sensores O hasta finalmente Yo creo que Harán una videoconsola Antes o después Una especie de máquina Como ya está haciendo Valve Porque Valve Ya tiene unos dispositivos Que podríamos llamar Consolas Un poco Pues van un poco a eso A cerrar un poco Todo el paquete De la plataforma Entera Para Porque ellos yo creo Que son muy ambiciosos En este sentido De la realidad virtual Pero hasta Hasta tope O sea Y cosas ápticas Y Movimiento Y Lo que les venga No creo que se quieran Quedar simplemente En vender gafas O unos par de mandos Yo les Saldremos de dudas Seguramente a finales De mes Con la conferencia De Michael Abras Que seguramente Cuente alguna cosa De las que están ahí Haciendo en secreto En ese laboratorio Que tienen en Seattle Para mí me da la sensación De que quieren hacer Quieren hacer muchas cosas No solamente Una pequeña parte Del pastel De la realidad virtual Falta todavía El proyecto Pebbles ¿Os acordáis? Le preguntamos Incluso a Palmer Y no dijo No evidentemente Pero claro Ahí sería súper interesante Separar Los controles En este caso Touch Con Pebbles ¿No? De manera que Esos Touch Se convertirían En objetos Que podríamos coger Y a la hora De cogerlos Pues tendríamos Otro tipo De acciones Que si tenemos La mano Sin ningún control ¿No? Digamos que Seguiría nuestros Movimientos ¿Quién sabe Todo lo que van a hacer? Pero sí que Podría llegar Un momento En el que La consola Que usase La consola Que hablaba Viejante Fuera la de Microsoft Que llegaran A hacer un sistema Como el que tiene Sony ahora mismo Como el que hará Sony Vamos Yo lo que pienso Que me van a sacar Un móvil Eso sí Lo hemos hablado Más allá No sé Pero pienso Que a lo mejor Sacan un teléfono Móvil O algo así Pues yo creo Que la consola No es una locura ¿No? Porque vale Sony La Play 4 Sabemos que es algo mejor Pero bueno Dentro de sus De sus características De Xbox One Yo creo que también Podría Hacer algo ¿No? Lo único que sale Una nueva consola ¿No? La Xbox La 2 Hombre Si sacan una nueva Ya sería específica ¿No? La verdad Sí, sería Pero con lo que hay ahora Es lo que dijeron Hacer streaming Ahí en tu cine Virtual Y poner tus juegos Ahí en pantalla Grande Pero bueno Que No sé Yo en el móvil Lo digo por lo que Por lo que dijo John Carman Que si vamos a comprar Un móvil Que se espera Si la gente Claro Pero eso Es guiar bien Ya más bien Bueno Es guiar bien Efectivamente A ver en qué queda la cosa Que no se preocupe Carman Que yo creo que Después del palazo Que nos han metido En el Note 4 Nadie tiene ganas De comprar otro ahora Sí Menuda tela Pero vamos a ver Yo es que Contaba con que Esa nueva versión Ya que habéis sacado el tema Pues valdrían Los teléfonos Que ya Tengamos ¿No? Ya sea Note 4 True OS 6 Que acaba de salir Hace nada Con aquel case Sí Parece que era lo lógico ¿No? Es decir Bueno Pues ahora sacan El gear Que ahora es la Innovators Edition Como llaman ellos Y que luego Abrir una versión comercial Que simplemente Conectaríamos nuestro teléfono Y ya está Pero ya después De todo lo que ha pasado Y sobre todo Que el El Note 5 Por ejemplo No había dicho Ni una palabra De 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 si funciona O no funciona Con un gear Bien De los actuales Pensaba que Todo lo que sacan Además te lo ponen Bien claro Es versión de desarrollo O sea Claro Innovator Sabes lo que te arriesgan ¿No? O sea Dicemos esta versión De desarrollo Y dentro de un mes Te puedes sacar otra cosa Dicen ¿Quieres ser innovador? Pues tú mismo Claro Claro Toma Aquí es innovador Toma 199 euros Sí, sí Además que es así Y saben Que no sé Es decir Se lo compran así Un poco a los más friki Lo quieren estar Pero realmente Van a un mercado De desarrollo No van a un mercado De consumo todavía ¿No? No Lo comentábamos Yo me esperaba Para esa versión nueva Pues una mejor economía No sé Ciertas características Pues como Se puede esperar De un producto comercial Por ejemplo Si miras el CV1 Y lo comparas Con el Decador ¿No? Pues se ve que es un producto comercial ¿No? A primera vista No sé lo que me esperaba Pero no me esperaba Que fueran a hacer algo así La verdad Pero nada Algo así Algo así que todavía No sabemos lo que es Exactamente Lo que quiero decir Pero bueno Sí Parece que todos Tenemos ya una idea De que va a haber ahí Un cambio grande Respecto a lo que esperábamos Claro Es que también se hablaba De unos modelos De Samsung De otros teléfonos específicos Que podrían ser Para realidad virtual Aparte de De los Note De los Note Y tal A saber lo que Es que eso Lo mismo Es otro teléfono nuevo Y otra carcasa ¿No? No sé Teléfono con mochila Sí hombre No tendría sentido Que anunciasen un teléfono Para la misma carcasa Quiero decir Yo creo que sacarán una cosa Novedosa En los dos sentidos ¿No? Es decir Vamos a sacar este teléfono Con esta carcasa Y eso va a ser El estándar un poco Que tengamos En los próximos En los próximos meses O años Para revertuar el móvil Y se hincharán A vender teléfonos Y carcasa Bueno bueno Pronto saldremos De dudas Y bueno También hubo Otras charlas Interesantes Como la de Antonio Víctor García De Zacato Que nos habló Sobre los vídeos Vídeos inmersivos Y bueno ¿Qué os pareció Esta charla? Bueno bueno Fue interesante Por el tema de Bueno Sobre todo hubo Que soltó una solución ¿No? A la hora Del cine 360 En estereoscópico Que hasta ahora Pues es bastante complicado ¿No? Como os comentó Y demás Y si recordáis Bueno pues hizo Una especie de tutorial ¿No? De cómo recrear Ese cine 360 Sí porque además Lo hizo en directo Digamos O sea Todo lo que estaba haciendo El tío montó el vídeo Y lo hizo todo en directo Y al final funcionaba Sí, sí, sí Era una página web además ¿No? Estaba tirando Parecía una página web Bueno, tenía esos archivos Ahí de imagen Tenía Digamos Todas las fotografías Del entorno Ya capturadas Pero El software se encargaba De coser Esas Esas imágenes Y luego pues El vídeo Lo editaba En Photoshop Eso me llamó mucho La atención En Photoshop En Photoshop CS3 Además ¿Con Photoshop? Sí, sí Con Photoshop Digamos que aislaba Los fotogramas Todo el contorno De la imagen Que no No tenía movimiento En este caso Era Pues eso Dos personajes Estaban hablando A cámara Con lo cual Dejaba ese fondo De base Y procesaba Los fotogramas De la imagen Con el recorte Que le había hecho Previamente Para no Distorsionar Esa imagen Que se iba A duplicar Con la Con la De los fotogramas Encima No sé si me explico Muy bien Pero A mí me pareció Muy interesante Pero lo veía Como muy manual Todo muy Lo ideal sería Hacer eso De alguna manera Un poco más automática O crear algún Software Que realmente Te capte O te procese Digamos En estereoscópico Donde hay acción Realmente Y no te procese Todo lo que hay alrededor Porque al final Si tienes que Renderizar No, pero vamos Es aislar el fondo Digamos que entendíamos El background Fijo Y luego Pues todos los elementos Que se vayan a mover En escena Incluso podríamos tener Por lo que entendí yo Podríamos tener Más capas Y más capas Incluso Editarlo Con una imagen No real O un 3D Encima Que hemos visto también Por ejemplo La aplicación De parque jurásico De guía al vía Es un modelo 3D Integrado En un En un En un escenario 360 De imagen real Me imagino Que en parte Sería por la O sea Que todo fuera tan manual Es porque realmente Nos lo ofreció Como una solución También de bajo coste Claro Simplemente Con un par de cámaras Normales Que ese es el mérito Claro Hacerlo así Por eso también lleva Tanto trabajo Lo recortaba A grosso modo Digamos Pero tampoco Recortaba Cada fotograma En el que el personaje Se movía En este caso El que estaba hablando Como digo a cámara No lo recortaba Con mucho cuidado Que digamos Simplemente Una goma de borrar Con Difusa Digamos Y ahí mismo lo hizo Digamos Lo vimos todos Y por eso digo Que en ese caso Pues era A mi modo de ver Más interesante Que Que otras Charlas Que a lo mejor Si van a hablar Más de su libro Digamos Por eso te digo Que lo interesante Ahí Lo que me pareció Muy interesante De qué manera Se podría sacar Alguna especie De software Que tú solamente Con dos cámaras Poniéndolo así En estereoscópico Te pudiera generar Ya un entorno 3D De todo tu alrededor ¿No? Y Y No gastarte Estos dinerales ¿No? Como el precio Este de los 15.000 dólares Pero estamos hablando De 360 En estereoscópico ¿No? Claro 360 en estereoscópico Efectivamente Vale Para quien tiene Bueno GoPro Claro Son los grandes Beneficiarios Del tema este De Yao Esta era la solución Sobre todo También para el tema De bueno Para la hora De empezar a rodar El tener que ocultar Elementos Que no quieres Que aparezcan en escena Los propios Operadores de cámara Y Personal De producción Que tienen que esconderse Detrás de un mueble Ya sabéis Como funciona Todo Pues en este caso Como digo Pues sería capturar Todo ese entorno De 60 Y por medio de capas Pues ir recortando Y ponerlos encima Entonces es una solución Que esta aplicación Lo hace entre comillas Apretando un botón Y para adelante Y curioso Y soluciones Para dar Por lo menos En estos primeros Pasos de De cine 360 En estereoscópico Seguro que vemos Más de una aplicación Con esto Lo más es que Muchas de las otras Soluciones Como lo que estaba Comentando Juan De Google Parece que apuestan Más porque El proceso Que es costosísimo Por lo visto De hacer este Stitching de imágenes En el vídeo Se haga en un servidor Porque me parece que Google lo que va a montar Después es una Infraestructura loca Y de servidores Para que la gente Procese eso En la nube O algo así Y tú no te tengas Que estar preocupando De nada más Que darle al botón De disparar Y luego eso se Se junte Pero si tú quieres Tener un control Fino De lo que va a ser El resultado O quieres trabajar A bajo nivel Con el propio software Y tal Pues yo creo que Los que te van a dar Las cámaras estas GoPro y tal Te van a decir No, no, majo Nuestro software Eso nosotros No lo vamos a No lo vamos a controlar Y aquí este hombre Parece que está Dándote la solución Para que tú la usaras A muy bajo nivel No tiene sentido Ponerte a renderizar Esa cantidad de imágenes Que vas a conseguir Con 15 cámaras Cuando toda la parte De atrás está estática Y no se mueve O sea No No sé Sí, realmente Algo muy Muy original Sí Es una solución Inteligente también Efectivamente Por eso Porque ahí Te centras un poco En la parte del vídeo Que cambia Sí, el problema sería Sería Si quieres mover Si quieres mover Algún elemento De ese propio escenario Digamos, ¿no? A lo mejor ya De revisar De otra postproducción Pues eso Trucando con 3D O bien No sé cómo Se realizaría Pero evidentemente En cuanto a algo De ese entorno Quieras que se mueva Allá falla Fallaría Eso podría Sí, pero siempre podrás Meter animaciones 3D O sea Sí, sí Como digo Sería un truco ¿No? Con 3D Sería un efecto especial Pues para que lo entendamos Sí Te evita lo que decía antes Salir corriendo ¿No? Los que están detrás Corriendo a esconderse En todo el mundo ¿No? Claro Y luego sobre todo Pues eso Por eso el ejemplo Que puse Era Aunque era un entorno 360 El foco de atención Estaba En un único punto ¿No? O sea En ese caso El vídeo Podría ver a esta persona Hablando Pero por la parte Atrás Básicamente tendrías El resto de la habitación Y no se movería Nada En absoluto Si Imaginaos No sé Un pájaro Que saliera volando ¿No? Y no tirara vueltas Alrededor Se podría Implementar Pues eso Alrededor ¿No? Pero en el caso Que se moviese Un elemento del entorno Ahí daría Yo creo que Sería el problema Yo supongo Que antes o después Los grandes Softwares Que hay ahora mismo De edición de vídeos Se pondrán las pilas Y tú podrás editar Este tipo de vídeos Igual que ahora Editas vídeos 2D Normales y corrientes Si lo digo Era una solución Muy rápida Así Como digo Se ha establecido En el Photoshop Así Pim pam pum Pero Pues eso Aislando Digamos El fondo De los elementos Que se mueven En escena Ya Si entras en edición Más pro Así llamarlo Se puede hacer De todo Individuamente Si vamos Pero lo que está claro Es que Los vídeos 360 Tienen que ser Estereoscópicos Para Si 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 De hecho Hay gente Que Que bueno Que comenta mucho Que no es Realidad virtual ¿No? Cuando es 360 O no Como estuvieras Una burbuja metido ¿No? Una sensación Si Aunque bueno Este tipo de vídeos Si 360 Y sobre todo Que sean estéreos Yo lo veo más bien Para Tipo Visitas virtuales Y cosas así ¿No? Que es como Estar allí virtualmente ¿No? Y poder mirar a todos lados Pero en una película Y tal Yo todavía tengo mis dudas De como Hombre Lo que comentaba En la charla también Me decían Bueno Cuando empezó el cine No sabía la gente Lo que hacer con él ¿No? O sea ¿Qué hacemos? ¿Qué grabamos? Con esto yo creo Que va a pasar algo parecido ¿Qué hacemos con el 360 Estereoscópico? Y luego Llegará algún genio Y hará Una verdadera Hora de arte Y a partir de entonces Pues todo el mundo Lo copiará El paraímo Te pone a pensar En el típico caso En el que estás Sentado en tu sofá Y que te vas a poner A girar la cabeza Para atrás Que no Se entiende Claro Por eso Por eso Lo del Estereoscópico Para ver Ese punto de interés Que tenía el vídeo En 3D Pero No hacer hincapié En girar mucho Y demás Sí Yo quizás lo vería Algo parecido A los que Por ejemplo Los que hemos jugado Hemos tenido Tres pantallas Para jugar a los juegos Que realmente Al final Tú la acción La sigues teniendo En el monitor central Y los otros Te sirven Pues para ver No sé Con el rabillo del ojo Ves algo Y entonces Sí que puedes Girar Centrarte en eso Yo creo que Con esto puede pasar Algo parecido también Que realmente El grueso de la acción Estará delante de ti Lo que pasa es que El entorno Será mucho más inmersivo Más inmersivo La película En vez de estar rodeado Por un fondo negro Pues Una escena que transcurre En una ciudad Pues la ciudad Estará viva a tu alrededor Y tú seguirás fijándote En los dos personajes Que tienes delante Que están hablando Están sentados Tomando un café Que tienen su diálogo Pero digamos Que todo le hace Que te metas Un poco más Más realidad virtual Ahí depende del creador Que te veas con ellos Claro Bien como Así Claro Es la oportunidad De ver otros detalles De una película de guerra Pues ver qué está pasando Por el flanco aquel ¿No? Lo que pasa es que ya Imagínate la currada Para las películas Por volver a ver la película Y decir Voy a ver ese detalle Que tenía atrás Y demás Pero a lo mejor Bueno Seguirán Y yo Más que por verlo Por ver detalles Que están en las esquinas O detrás Es por sentirte Tú más metido En la película Quizás O sea A lo mejor Es que no tiene que pasar Nada tampoco Por digamos En los 180 grados A tu izquierda Y a tu derecha Simplemente Estar ahí Y bueno Y sentirte un poco más Que tú también Estás en el sitio A lo mejor A lo mejor Esto es un significado mucho No, no Es que narrativamente Me he puesto en esa situación A la hora de hacer Un storyboard A la hora de crear Pues ese punto De atención Que va a ir Narrando Esa escena Plano a plano Digamos Pues en este caso Tener un entorno 360 No significa Que tengas que tener Al tío mirando Para todos lados Constantemente ¿No? Puede ser Pues esos detalles sutiles ¿No? A la hora de volver A ver a ver la película O quién sabe Como digo Pues eso está en manos De los creadores Y también lo veremos mucho En el cine De animación 3D Que en este caso Para realizar 360 De estereoscópico No tendría esos problemas Y bueno Veremos Pixar ¿No? Las grandes Como nos demuestran Este tipo de narrativas nuevas Yo creo que Creo que va a venir muy bien En el sentido De que parece que Últimamente el cine Todo se repite Mucho Todos son remakes Todo tal Y esto también Igual que en el mundo De los videojuegos Va a obligar a mucha gente A reinventarse Y a buscar otra forma De destacar Y ser pioneros En algo Yo me imagino Yo me imagino Que ya hay tecnología suficiente Como para hacer incluso Películas Que sean dinámicas O sea Películas En las que tú hables Directamente Sería una mezcla así Entre videojuegos Cines Pero que ya hay una interacción Y que la acción Se produzca En función de cuál sea Tu respuesta A través de inteligencia Artificial Es decir Estás hablando conmigo Si yo digo Pues sí Vamos para allá Y vamos Y yo no no Vamos a otro sitio Yo no sé Yo no sé Si en los cortos Estos que está preparando El Oculus Story Studio Creo que hay algo De eso ya Interacción Con la historia Creo que hay algo No sé si se puede llamar Interacción o no Pero creo que sí Que depende De lo que tú hagas O a dónde mires Creo que sí Pueden ocurrir Unas cosas u otras O que el camino De ese guión En esa dirección Sea la misma Pero que sí que Se note tu presencia En ese momento Que hay un detalle Hay un feedback Con los personajes O con el entorno Aunque no Exacto Hay un detalle Que habéis pasado Antes por alto Con la charla Que hubo en el Inverse De Sony Y es que hicieron Incapié En que tenía Un micrófono En el Morpheus Que el Oculus No tiene En un principio Sí, sí tiene Sí, sí Si lo va a tener Fácil Eso es muy importante El tema de la voz Realmente Yo creo que va a ser Uno de los input Voy a tener en cuenta Dentro de toda la red virtual O sea Se pueden hacer Muchísimas cosas Hoy en día Ya con la voz Como controlar En Elite Dangerous Aquí ya se diluye Lo que es película Y de lo que es videojuego Porque cuando ya empieces Con películas En las que los personajes Actúan de diferente manera Según lo que tú estés En cierto momento Como parte de la película Haciendo Eso Yo no sé Ahora mismo No acabo de imaginarlo Pero no estamos muy lejos De algo así Es otro concepto Sí, es que es gracias A la red virtual Realmente Porque claro Como ya Es un concepto nuevo Que es que tú vas a estar Total y absolutamente Metido dentro Del mundo En el que transcurre la historia Entonces claro Ya que estás dentro Pues Que lo aprovechen Es que te pueden poner En medio de los personajes Te pueden poner Colgar una lámpara Mirando hacia abajo Te pueden poner Desde debajo de un mueble O sea Las situaciones En las que Te van a A colocar Literalmente ¿No? Y te van a A inducir En esas situaciones Ya no solamente No solo queda Relegado Al color A la iluminación A la composición De la escena Sino A un todo ¿No? Y sobre todo El hecho De que puedas Por ejemplo Usar tu voz Usar el micrófono Que lleva en este dispositivo Puede hacer cambiar Incluso la historia O sea Tú vas a poder Ordenar a un personaje Y decir Agáchate ¿No? Agáchate El lío que va a tener El guionista Va a ser Es que si puedes Si puedes hablar Con los personajes De la película Y que por ejemplo Te pregunten Y dependiendo de la respuesta El guión pueda cambiar Madre mía De películas Eso son juegos Más que películas Eso es una mezcla Un poco de todo ¿No? Jugar juegos Películas No en este caso Son experiencias Es que la palabra experiencia Es que no lo cansamos de decir Claro Es que es lo que Como no sabemos Por dónde va Pues Pensad que en unos años Yo creo que no se podrá distinguir Realmente a un personaje De hecho de verdad Que a uno hecho por ordenador O sea Se habrá depurado Tanto la técnica Habrá tanta tecnología Ya Y sea tan perfecto El render Y todo Que dirás Es que no sé si es de verdad O es O es No sé si es real O virtual Claro Un personaje virtual Tiene muchas ventajas También La verdad es que Se aproximan unos tiempos Muy interesantes Eso me recuerda A lo de Morpheus Esto Lo de Tekken ¿No? El proyecto este De las Que era algo De Summer Lesson O algo así Que interactuabas Con avatares Y Sí Me acuerdo De lo que lo publicamos En la web Sí Sí No puede ser un Tipo así Sí Mira lo que estoy hablando Te sigo un avatar Y interaccionas con él Sí Bueno Imaginaos que ya Aparte Unas cámaras Internas En los Visores Que sepan Que expresiones Estamos realizando En ese momento Para que esos avatares Imaginaos en el Skyrim Que te dice Me han tirado una flecha A la pierna Y tú le miras así Con cara Y dices Bueno Ya no te lo vuelvo a decir más Que se vaya Eso no está tan lejos Con Fouf Este que te traquea Los ojos Claro O sea Es que todo esto Implementar un casco Con proyectango incluido Un montón de cosas Sí Pues todo eso La que se nos avecina Es tremendo Son solo Especulaciones En estos casos Lo que a uno le gustaría Es tener 20 años menos Tampoco hace falta Que sea el Fouf O sea El Oculus Sabe Pues sabe Donde miras Vamos Básicamente No el punto exacto Pero Claro Pues me refería A que No sé Se pudiera Pues eso Captar Igual que Gine Nuestras expresiones O Y en función De esas expresiones Los avatares Pues también Eso seguro Que se está haciendo Si no Llegará Llegará Ahora mismo Hay muchísimo Implementar Ahí metido Muy bien Pues algo más Que queráis comentar De las conferencias Que así Recordarais Básicamente Es algo más Interesante Y sobre todo Pues eso El comienzo De todas estas Y su introducción A la realidad virtual Que tampoco Repetitiva En este caso Pero igualmente Interesante Muy bien Pues yo creo que Vamos a dejar Ya el programa Por aquí Haremos Otra parte Donde ya hablaremos De todas las experiencias Que pudimos probar HTC Vive Que Juan Barambone Nos cuente Sobre Proyectango Como llegó A sus manos El dispositivo Como fue todo Como funciona Exactamente Porque es un poco Es que es curioso De ver En directo Impresiona Yo no puedo hacer La demo Por problemas técnicos La próxima vez Que me llame No me fiaré De lo que me digan Y llevaré De mis propios sistemas Pero sí que Se abre Un mundo de posibilidades Para el tema Revirtual Y para muchas cosas Y bueno Lo que decía También hablaremos De StarVR Y todo tipo De Vamos Todo lo que probamos Como fue Esa parte De cuando llegó El público Allí A probar Los dispositivos Que bueno Desde aquí Saludar a todos Los rovianos Que pudimos conocer En persona Que no lo pasamos Muy bien Y nada Solamente hacer Un último apunte Y realmente Yo cuando La sensación Que tuve Cuando fui Es que Es como si Toda la gente Que fue al evento Era como una familia Sentía Como muy arropado Yo me encontré Muy bien Muy cómodo Y con muchas ganas De que se vuelva A repetir Un evento así Incluso en Murcia Correcto Y de aquí Dar las gracias A David Y a Dominic Porque fue Un gran momento Si os acordáis Cuando nos quedamos Allí Prácticamente Solos Showdown time Probando Probando La de Big Showdown Sí La verdad es que Hicimos muy buenas Amigas con ellos Y son La verdad es que Son unos chicos Geniales No se querían ir Nos tuvo que echar El vedel Y la pariza Que se han pegado Para venir a Murcia Que han venido en coche Desde Alemania O sea es que Es tremendo Yo hice lo mismo Pero al revés La otra vez Con la que es Pero bueno Sí ha sido Eso Maravilloso El tema El poder hablar De esto 48 horas seguidas Es una terapia Básicamente Y estoy de acuerdo Con Juan también He de decir Que me lo he pasado Genial Vamos Sí sí Lo hemos pasado Como niños Bueno Y yo poder Tener la oportunidad De conocer A casi todo el equipo De radio virtual Eso no tiene precio Lógicamente Sí Ir allí A su madriguera ¿No? Para Al final No somos tan malos Como parece Sois reales No sois virtuales Por fin No somos Sí De momento Somos reales Pues nada Pues Muchas gracias Jan Y muchas gracias Juan Gracias a vosotros Todo un honor Poder aquí estar En uno de vuestros Pues sí Porque ya sabéis Que tendremos Una segunda parte Del Rockcast Y ya veremos Si no una tercera Correcto Porque hay muchos temas Porque hay muchísimos Y hoy nos hemos quedado Con las ganas De seguir hablando Pero ya es que El tiempo ya Se nos echa el tiempo Sí sí Correcto Pues nada Pues lo he dicho Robiano Muchas gracias Por escucharnos Y hasta el próximo programa Hasta luego Antes de crear Su propia empresa Tecnológica Alberto era Solo Alberto Antes de ser Directora de Marketing Digital Alicia era Solo Alicia Estudia AD Tecnológico En UTAD Y decide En qué quieres transformarte Matrículate Con un 30% De bonificación UTAD Transformando tu talento De bonificación Todos – De bonificación Un saludo Eso es logramos Coinc inconsistent No Todo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.